Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 17 de noviembre de 2023, prácticamente estamos en el fin de semana y les traemos la actualidad informativa de nuestro municipio como cada día. Comenzamos. Esta mañana tenía lugar la sesión extraordinaria del Pleno de Mogán. Entre los puntos del día queremos destacar esa aprobación inicial de los presupuestos para el próximo año. En la sesión extraordinaria del Pleno de Mogán celebrada este viernes, 17 de noviembre, se ha aprobado de forma inicial el presupuesto general de la Administración local para el año 2024 por un presupuesto de en torno a 51.200.000 euros. El presupuesto crece respecto al presente ejercicio en un 5,59%, lo que se traduce en unos 2.700.000 euros. Continúan siendo prioritarias las políticas sociales cuya cuantía asciende un 17,35% más. Esta mañana también se ha aprobado definitivamente de forma total la modificación menor de las normas subsidiarias del Polígono 18 de la Loma de Pino Seco y la correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada. Con ello será posible la construcción del Centro de Artes y Estudios de Arguineguín para el que el Ayuntamiento ya dispone de proyectos. Además, en otra parcela junto a Lies Arguineguín se proyecta la construcción de un pabellón deportivo que formará parte del crecimiento y mejora de las instalaciones municipales. Otros puntos que se trataron fue la adhesión de la Corporación a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre. Además, el pleno ha acordado de forma inicial una modificación presupuestaria correspondiente a inversiones de expropiación previstas por parte del consistorio. Y también se ha aprobado inicialmente el catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Mogán y la plantilla municipal. Hemos celebrado en el día de hoy un pleno extraordinario donde el asunto principal, por decirlo de alguna manera, ha sido la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2024. Es un presupuesto que supera los 51 millones de euros, incrementa en algo más de 2.700.000 euros con respecto al presupuesto de 2023 y que tiene como novedades incrementos en partidas de atención de política social, sobre todo en el área de mayores que se ve potenciada también en educación con el servicio de atención temprana, que tiene ahora un contrato de mayor cobertura con mayores especialidades, más días a la semana y niños con más margen de edad. También otras políticas tienen incrementos, como pueden ser los servicios públicos, el abastecimiento de agua, por ejemplo, pues contempla la ampliación de la desaladora de Playa de Mogán, que nació pequeña en su día y que ahora podemos ampliar. También asumimos en este presupuesto el incremento de los precios de la electricidad, que es significativo y que se nos plasma a la firma del nuevo contrato que ya se está licitando. Inversiones para complementar el paseo de Playa de Mogán, que conseguimos con financiación europea y que aportamos en este presupuesto el 20% de aportación municipal, así como otras inversiones en renovación de los colegios, las llamadas obras RAN. En definitiva, pensamos que es un buen presupuesto que nos permite seguir en la línea de gestión que hemos desarrollado en los últimos años. Entre otros asuntos, se ha tratado la aprobación del presupuesto para el año 2024. Uno de los aspectos más importantes dentro de la administración y en el que el Partido Socialista hemos puesto de manifiesto algunas carencias que creemos que tiene este documento. Hemos puesto de manifiesto que en este presupuesto para el año 2024 no hay ni un solo euro para invertir en construcción de vivienda, por mucho que se esté diciendo otra información. En el presupuesto no recoge ni un solo euro para vivienda pública. En el presupuesto se bajan 400.000 euros en la partida de fomento del empleo. Se vea que a estas alturas de la legislatura no es tan importante como el año pasado y de 900.000 euros pasa a 500.000, una bajada de en torno al 45%. Pero a pesar de ello, desde el Partido Socialista no nos hemos opuesto a esta herramienta económica porque consideramos que es la base en la que tiene que sustentarse todo el resto de medidas sociales que se hacen en la administración. Política social, defensa de los más vulnerables, prestación de servicios públicos. Por eso nos hemos abstenido en la votación del presupuesto para poder presentar alegaciones y reclamaciones con posterioridad. Pero poniendo de manifiesto, como dije anteriormente, estas carencias que consideramos que presenta el presupuesto. También se ha traído en el día de hoy la declaración institucional que se ha convertido en institucional por el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género y hemos defendido como partido progresista y partido feminista que somos en el PSOE, pues que hay que seguir manteniendo esta lucha para intentar revertir una situación que aún a día de hoy sigue corriendo en nuestro país. Mogán subvenciona la adquisición de maquinaria agrícola a 23 agricultores y agricultoras de nuestro municipio. El Ayuntamiento de Mogán ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones para la adquisición de maquinaria agrícola y mejoras en las instalaciones de riego. Ha destinado a las mismas 11.000 euros respecto a los 8.000 euros de años anteriores, lo que ha permitido un incremento del número de vecinos y vecinas beneficiados un total de 23. Agricultores y agricultoras de Mogán han tenido la posibilidad de acceder por quinta vez a esta línea municipal de ayudas que tiene como objetivo contribuir a mejorar la productividad sufragando hasta el 75% de la inversión que realizan en la adquisición de maquinaria. El progresivo aumento de solicitudes puso igualmente de manifiesto la necesidad de que esta partida creciera. Este año se han recibido 40. Los y las 23 productoras beneficiados financiarán 4 biotrituradoras, 10 deprosadoras y 8 equipos de herramientas especializadas y mejoras del riego. Bueno, recientemente ya está aprobado. En breve se empezarán a hacer los ingresos a los beneficiarios. Ha habido una solicitud de unas 40 personas y se han beneficiado 23 con respecto al año pasado, que fueron 18. La subvención es de una cantidad de 11.000 euros con respecto al año pasado, eran de 8.000. en donde se incluye todo tipo de maquinaria, desde brozadora, biotrituradora y lo que es maquinaria para la mejora y mejora del riego. Mogán busca a los jóvenes más talentosos del municipio con ese concurso Mogán-Talén que comienza hoy en el Centro Cultural del Mogán con la primera fase. El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Concejalía de Juventud, organiza la primera edición de Mogán-Talén, un concurso en el que jóvenes del municipio de entre 12 y 30 años darán a conocer su talento en disciplinas como canto, danza, magia, humor, habilidades extraordinarias y artes plásticas. Mogán-Talén constará de dos fases. La primera fase tendrá lugar hoy viernes, 17 de noviembre, en el Centro Cultural El Mocán. A las 8 de la tarde, los participantes escogidos por el jurado profesional compuesto por la cómica Delia Santana, la presentadora de televisión Ana Trabadelo y el actor Mingo Ávila pasarán a la final junto a los seleccionados en la segunda fase que se celebrará el 1 de diciembre. La final se celebrará el próximo 9 de diciembre en el edificio polivalente de Arguineguín. Recordar que las personas interesadas en asistir como público deben retirar sus entradas de forma presencial en el Centro Joven La Chirina de Arguineguín los lunes y los miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde o en el Centro Joven de Mogán, en el casco de Mogán, los martes y jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Cada persona puede retirar un máximo de dos entradas. Y tienen otra cita en nuestro municipio porque mañana se celebra la sexta Feria del Atún y del Mar de Mogán en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín. La Feria del Atún y el Mar de Mogán vuelven su sexta edición con el firme objetivo de poner en valor el sector pesquero del municipio y promocionar los productos del mar y en especial el atún. Para ello, mañana la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín acogerá diversas actividades. La Feria abrirá sus puertas a las 12 de la mañana con un homenaje a vecinos del municipio que han dedicado su vida al mar. Durante la jornada, las personas asistentes podrán disfrutar de soukugín con profesionales de nuestro municipio y de fuera de él y degustación de elaboraciones con el atún como protagonista preparadas por el alumnado de los PFAES Mogámezade y profesionales de sala. No faltarán a la cita establecimientos de restauración del municipio que pondrán a la venta elaboraciones realizadas con el atún y otros productos del mar. Además, los niños y niñas también contarán con un espacio en esta Feria del Atún y del Mar que estará habilitado desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde con diversos talleres. Durante toda la jornada también acompañará la música en vivo. Empezamos ahora a la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado. Comenzamos con el archipiélago que, como pueden ver en el mapa, tendremos prácticamente cielos despejados en todas las islas. Habrá alguna presencia de nubosidad baja, sobre todo en las costas nordeste, a primeras horas en la madrugada y también a las últimas horas del día. Los vientos serán principalmente también de dirección nordeste y algún viento flojo de dirección variable, sobre todo en las cumbres de las islas de mayor relieve. En la jornada de mañana las temperaturas se mantendrán prácticamente como en la jornada de hoy. Pasamos a la isla de Gran Canaria. Como veníamos diciendo, parece prácticamente verano. Tenemos cielos despejados en toda la isla. Es cierto que podemos llegar a registrar en torno a 30 grados en zonas del sur y suroeste, sobre todo en medianías, aunque tenderán las temperaturas a ir bajando poco a poco. Como veníamos diciendo, cielos despejados. A lo mejor tendremos cielos nubosos, sobre todo de nubosidad baja en la parte nordeste y esos vientos serán principalmente también de dirección nordeste. En el municipio de Mogán, también cielos despejados. Temperaturas conciliarán los 30 grados de máxima y los 20 grados de mínima. Las mayores rachas se localizarán a últimas horas del día, de rayas de en torno a 20 kilómetros hora de dirección este. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Queremos recomendarles que sigan viendo la programación de Radio Televisión Mogán porque podrán disfrutar de una nueva entrega de la entrevista en esta ocasión con Obed García, profesor del área de viento metal de las escuelas artísticas. También recuerden que mañana se celebra esa sexta edición de la Feria del Atún y del Mar de Mogán en Arguineguín. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten del fin de semana. ¡Gracias!